la grabación tan 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 bueno ya me cansaba de hacer trucos quiero matar gente a culetazos adiós madrid 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 joda enseñar el truco éste de la rueda delante a raúl que me perdió no dime si esto es amor no que pasa sabias que golpe es mi reina no 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 oye que te pasa mal tío que haces contigo la cao no estío a20 adió a v agua Yo estoy troleado ¿Tú por qué me troleas? Jorge, si la vida te da limones, te jodes Ay caca, lo siento, no me cojáis Si la vida te da limones, no me cojáis Ay caca, la bronce ha cagado, tío Igualmente lo hace Oye Ya está, estoy harto Oye, que he pegado un puñetazo, perdón Oye, oye, ¿qué haces? Eh El que tengo que decir, a ver Una lancha ¿Quién conduce la lancha? Es la policía, eh Es la policía, carajo No igual, le montamos lo que hay dentro y ya está Vale, a la de tres, ¿tú a cuál quieres matar? Eh, que se van Pero, ¿quién conduce? La cosa es que, Jorge, no le des a Triángulo No, porque tengo que ir a la polio Vale Me la alex Me la alex Me la alex ¿Qué ha pasao? Oh my god Párate, que muero, párate, que muero, párate Yo creo que nos mata a Raúl Sí, ¿cómo vamos hasta ahí? Eh, sí ¿Y cómo hacemos que nos vamos a matar, eh? Nos vamos a matar Te lo juro ¿Puedo ir con vosotros? ¿Por qué me sigue la policía por correr? Adiós, tú Esperarme Me la peco Ah, Dios, que nos da mucha sesión Jorge, te puedo matar Ya estoy Un golpe más y disparo Yo no tengo Yo no tengo un triple tempo What the fuck What the fuck, tío Que me deje coger el submarino, vente Para, para, no en serio, para, 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 para Pero, saca la de respeto Ah, que está Alex aquí al lado Alex, corre, ve A ver, déjame conducir Te hago la de a lo jesucristo, ¿por qué? Tú que le ha matado A ver, come Murió, pasaban a nosotros dos de pecado original, como Jorge Nos vamos de exploración marítima, al bosque Quien se meta con nosotros Tendrá problema Hey, marítulos Chanchala gordito Adiós, tú Toma, toma, para todos Bueno, Alex, pues se ha acabado esto, eh No arranca Pégale, empújala Hasta que caiga en el agua Bien, Alex Que, 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 que se ha, ay, se ha salido Que, 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 que se ha, ay, se ha salido Que, que se ha, ay, se ha salido Que, 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 que no puedo respirar Ni si me siento real Si yo me siento Esos sueños ya no quiero despertar Ni me siento es amor Ni me siento es amor Esta es fuerte que no puedo respirar Ni me siento es real Esos sueños ya no quiero desvatar Dime si estás amado